Muy buenos días amigos de YouTube El día de hoy les traigo un tweak llamado Rain Lock Y tiene un costo como pueden ver de 2.50 dólares en la repo de Big Boss Pero también podemos encontrar este tweak en la repo de Hack Your iPhone de una manera gratuita Les recomiendo que si les gusta este tweak por favor comprenlo Así podrán motivar a los desarrolladores a que sigan haciendo más tweaks para nosotros Como ven yo ya lo tengo instalado, a mi me sale a modificar Entonces le va a salir a instalar en la parte superior derecha Lo que este tweak nos permite es poner un texto animado en nuestra pantalla de bloqueo Una vez que los hemos instalado se nos va a hacer un resprint Y después nos vamos a ir a lo que es ajustes Y en ajustes se nos va a crear un menú referente a este tweak Vamos a buscar ajustes Vamos a buscar el tweak Acá está Como pueden ver Ahora Rain Lock nos ofrece O nos ofrece unas opciones para activarlo y desactivarlo como pueden ver Y también para lo que es desactivar lo que es el modo automático Como pueden ver en la segunda opción Ahora en la primera Como ven en lo que es modo Entramos Y nos ofrece estas opciones La primera es un mensaje Y que luego salga la lluvia Que va a ser las letras La segunda opción Es un mensaje aquí La tercera opción es Que si queremos que solamente salga la lluvia En random Y la cuarta opción es Single Dops O gotas individuales Yo elegí la primera La dejo ahí La segunda opción Método de activación Como pueden ver La primera es Tenemos que darle dos toques Como pueden leer ahí Y la segunda simplemente es un toque corto Yo lo voy a dejar En la primera opción O también En la tercera Como dice acá Podemos dejarlo Esta opción activada Que es para que simplemente Automáticamente Se active Apenas Entremos a nuestro dispositivo Así que Estas dos opciones Anteriores Quedarían deshabilitadas Ahora Como pueden ver acá El Rain Amount Es para la lluvia Yo les recomiendo Que lo dejen siempre En la mitad Sería lo más recomendable Rain Text Acá vamos a poner El texto Que nosotros queremos Que salga Por ejemplo Vamos a escribir Suscribanse A Apple Phone Enter Salimos Ahora La otra opción De Overlay Yo le dejo activada Si La otra opción Esta de acá Es para El color Que nosotros queremos Que empiece la letra Ya Por ejemplo Voy a ponerle Yo color azul Y voy a esperar Y que termine En color Naranja Ok Como pueden ver Ahora Acá también Tenemos otra opción Para poner texto Por ejemplo Vamos a poner Suscribanse A mi canal Apple Phone Set Ahora Esta opción De acá Es donde vamos A nosotros Querer que salga El texto Por ejemplo Yo la tengo En el centro La primera es Arriba a la izquierda La de en medio Es izquierda Y la de abajo Es abajo a la izquierda Yo la tengo En la izquierda Centrado Se podría decir Y acá El color Yo lo tengo Con las letras Color negro Pero vamos a ponerle Otro color Vamos a ponerle A ver A ver A ver Rojo Salimos Una vez que salimos Cerramos el Apagamos A ver Ahí Y de nuevo Entramos Y como ven Suscríbanse A mi canal Apple Phone Y las letras Que van a caer ¿No? La lluvia Eso es lo que nos hace Este tweak ¿Ven? Eso sería todo Si les gustó El video Por favor No se olviden De darle like Y compartirlo Cualquier duda Cualquier consulta Pueden dejar su comentario Inclusive Sugerirnos Que cosa Quieren Videos de qué De repente De algún otro Tweet en especial O algo que les esté pasando Cualquier cosa Pueden dejarnos Ahí su comentario Y en la descripción Del video Se estaré dejando Lo que es el nombre Del tweak Las repos En la cual tenemos Gratuito Y también De costo Así que Eso sería todo Hasta luego Chau